Bueno, hay un virtual ganador ya en las elecciones del vecino país del norte, ya lo saben, no es Donald Trump, pero pues, como dicen por ahí, mi querido Donald, ya te la pelation, te vas a tener que ir, bye. Me encanta eso de pelation. Oye, parece que el cheto con peluca tiene las horas contaditas en la Casa Blanca con decirte que ya hasta le cortaron los mensajes porque le salen puras mentiras. Y no solo eso, fíjate cómo se burlan de él en sus propias conferencias de prensa, es una pena ya cuando sale la verdad el presidente, miren. Y sí quiere llorar, pero ojalá él no llore mucho porque se le va a correr la pintura de la cara, se le va a empezar a desgastar, va a parecer este jugo de naranja de ese de polvo. ¿Pero sabes quién quiere llorar? ¿Quién? Melania, pero de felicidad, por supuesto. ¿Pero sabes cómo llora Melania con eso del voto? O sea, como que ni se le mueve mucho la cara, pero ahora que Donald Trump perdió las elecciones, no quiere dejar la presidencia. Y la gente ya expresó su sentir al respecto. Adelante, doña mujer mexicana que vive en Estados Unidos y es demócrata, miren. Ya es hijo de su puta madre, que no se haga pen... Ya perdió, ¿qué demandas va a poner el hijo de la... El hijo de la... A mí la verdad sí, me gusta mucho cómo se expresa desde el fondo de su alma, que se ve que está llena de odio hacia él, pero bueno. Y con su mandil azul, bien demócrata. Y bueno, gracias a la tecnología, nosotros tenemos imágenes del futuro. Más específicamente, del 20 de enero del año que entra, cuando Donald Trump tenga que abandonar la Casa Blanca. Se va a ver más o menos así. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Oye, pero necesitan como un camión para sus cosas, ¿no? Sí. Y como otros cuatro para su ego. Efectivamente, porque no va a acabar ahí. Oye, ¿y por qué no sale en la imagen Melania? No, mira, es que Melania es la que lo estaba grabando. Y por eso se escucha su risa. Las risas malditas. Muy bien, muy bien.